Bueno, en la mañana de hoy en Frana Intran delantero Jonathan tenemos un Mazda 3 al cual tenía un golpecito, vemos que la lágrima aparentemente ha estado bien todavía todavía aguanta, está bien, pero el amortiguador al cual le hemos desarmado ya está malo, ya les voy a mostrar podemos ver el amortiguador ya completamente desarmado del Mazda 3 aquí vemos el espiral, aquí vemos la copela y el amortiguador vemos primero que esto, que está completamente torcido, no sé si alcanza a ver bien está supremamente torcido y aparte de eso no tiene nada de presión el amortiguador está malo, vamos a ver que no hay nada de presión y ese es el golpecito amortiguador de Mazda 3 Turin ahí ya lo podemos observar nuevecito copela nuevecita y aquí está la copela vieja y el amortiguador viejo